Adolfo Rodríguez Sá Mire, yo creo que la política la podemos mirar de dos formas, una sumatoria de personas, que me parece que era el análisis que estaban haciendo ustedes, si suman o restan determinadas personas, o como un pensamiento, una posición política, una doctrina, un pensamiento. Yo creo que el peronismo es una expresión política en la Argentina muy importante, que ha tenido una trascendencia enorme en todas las decisiones de los últimos 60, 70 años desde su fundación, y que el peronismo unido puede dar una importante expresión política en las próximas elecciones. Entonces, el acuerdo de hoy, entre Masa y de las otras, que es un paso dentro de la unidad del peronismo, es un paso muy interesante y que puede abrir un nuevo horizonte en esta elección presidencial que, qué bueno, que se está definiendo. Adolfo, ¿cómo está? Maru Farlo saluda. Maru, buen día. Usted menciona esto del primer paso. Ayer, bueno, hizo algunas declaraciones de que no había sido invitado al lanzamiento de una, como se nombró a esta alianza. ¿Eso tiene que ver justamente con una cuestión de etapas? ¿Usted ya tuvo algún tipo de conversaciones con el masismo o con el del azotismo? Estamos conversando entre todos. El peronismo federal tiene reuniones todos los martes, donde vamos analizando, vamos avanzando y vamos sumando expresiones del peronismo que queremos la unidad. Hoy están avanzando en un acuerdo entre dos expresiones de las tantas expresiones que tiene el peronismo. Bueno, empezamos a sumar. Ya es un éxito que sumemos estos dos candidatos presidenciales que en vez de ir separados, van a ir juntos. Y como se expresó en el análisis que ustedes realizaban, unir dos dirigentes de una importancia enorme, uno en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, donde ganó la última elección, y otro en Córdoba, donde viene ganando todas las elecciones, como de la Sota, estamos haciendo una sumatoria de votos también muy importante. Adolfo, si a uno le preguntan, viéndolo de afuera, cuántos gobernadores e intendentes son K por una especie de conveniencia eventual y cuántos son parte del peronismo, uno diría que los que son parte del peronismo, históricamente, son la mayoría. Esa sensación daba cuando Massa hizo la elección que hizo, con una gran cantidad de votos, pero después, esa sensación de todos se están pasando, se diluyó. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional es muy poderoso y tiene un sistema de amigos y enemigos y de premios y castigos muy fuerte. No se animan a pasarse. Solamente el gobernador de San Luis y el gobernador de Córdoba, dentro del esquema del peronismo, han mantenido posiciones firmes con respecto al gobierno nacional. ¿Y entonces por qué se van a pasar ahora? No, yo no digo que se van a pasar. No, usted está pensando en la gente y no en los gobernadores. Por supuesto, por supuesto. Creo que los gobernadores son muy importantes, y para nosotros sería un paso muy importante, pero también hay intendentes, diputados, senadores, dirigentes, las centrales obreras, la rama femenina, la juventud peronista. Todas son expresiones que, unidas, expresamos un sentimiento, una doctrina, un movimiento, que ha tenido y tiene una trascendencia enorme y tiene para el futuro en la lucha contra la pobreza, solamente hoy en la Argentina los que pensamos a fondo este problema somos los peronistas. Mire, si usted mira la Asignación Universal, Macri, ¿qué le va a decir? Que es un gasto y que lo va a seguir realizando. ¿Y qué creen los kirchneristas? Los kirchneristas que creen, la Cámpora que cree que está bajando de Sierra Maestra con la revolución en la mano, creen que con la Asignación Universal hizo la revolución e incluyó a todos los pobres. Y usted, la Nata, los oyentes y yo sabemos que hay más de 10 millones de pobres en la Argentina que tienen derecho a la vivienda, que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a un trabajo, que tienen derecho a una educación de calidad. O sea, esta es la lucha que queda por dar, esta es la batalla que hay que dar. Esta batalla la va a dar el peronismo. Adolfo, el kirchnerismo es un tipo de peronismo, no es parte del peronismo. El peronismo hoy es un movimiento transversal cuyo principal componente es la Cámpora, que no forma parte del peronismo. Ahora, usted recién estaba hablando justamente de esta, bueno, unión entre varios gobernadores peronistas. ¿Usted cree como Massa también que una posible respuesta podría ser una gran paso opositora? ¿Apoya esa idea también? Sí, nosotros hemos sido los que hemos propulsado desde el peronismo federal. Y Massa también la impulsa y de las otras también la impulsa. Lo que nos faltaba era acordar cómo hacerlo y hemos empezado a acordar. Así que la idea es exitosa. El peronismo unido se va a presentar y va a dar una batalla importante. Va a ver cómo se acomodan de una forma diferente los números en las próximas elecciones. Adolfo, yo lo escucho y usted dice el peronismo unido, hemos acordado, pero la verdad es que usted no va a estar esta tarde en el lanzamiento de una. No sé si lo veremos el viernes, o sea, mañana, en el lanzamiento de Massa ahí en Vélez. ¿Cuál es el problema para que hoy esté solo Massa y de la Sota y usted no? Porque han acordado ellos dos. Y el acto de lanzamiento de mañana de Vélez Sárfil es el lanzamiento de la candidatura presidencial de Sergio Massa. Yo no he sido invitado y no voy a ir porque tengo en mi agenda otras actividades. Pero eso no tiene nada que ver con que trabajemos unidos y que vamos hacia adelante. ¿Usted cree que esta alianza es suficiente para meterse en el ballotage? Creo que por lo menos va a mejorar muchísimo las posibilidades. Yo creo, estoy seguro, que unidos entramos en el ballotage y ganamos las elecciones. El próximo presidente surge del peronismo. ¿Usted cuántos años lleva en la política, Adolfo? Toda mi vida, Jorge. O sea, 40, 50 años por lo menos, ¿no? Exacto. En 1973 fui diputado provincial de San Luis. Por eso, por eso. O sea, vio el final de varios gobiernos. Así es. ¿Qué cree que va a pasar con los K? Bueno, mire... Que va a haber un desbande, que van a seguir, que... Yo creo que Cristina ha decidido liderar lo que ellos representan, el sueño de ellos, que es superar al peronismo en un nuevo movimiento político que tiene por eje la Cámpora, que se llama Frente para la Victoria. Ellos van a liderar desde ese espacio político, pretenden seguir gobernando, pero por lo menos si no van a liderar un espacio importante de la oposición. Seguramente Cristina será candidata a diputada nacional y desde la Cámara de Diputados ejercerá un liderazgo importante que en el próximo tramo, que evidentemente tiene que ser un tramo en la búsqueda de la unidad nacional y de políticas de consenso, van a tener un suelo importante desde la política. Creo que minoritario, creo que este es el fin del kirchnerismo. A ver, para plantearlo de otra manera. Cristina en algún momento tuvo que optar entre el país y su propio movimiento. Por el país no puede optar porque no puede ser reelecta. Entonces, se está dedicando en este momento a pensar en cómo el movimiento transcurre estos años en los cuales ella no va a estar en el gobierno. Así es, eso es, eso es. Y va a tratar de hacerlo con una firmeza política que en lo posible va a tratar de evitar que se le escapen de las manos. Por eso va imponiendo a la gente de la Cámpora. Ahora, Adolfo, nosotros hemos visto... Una cosa importante, mire, todos se preguntan qué festejó el kirchnerismo en la capital el domingo. Yo no voy a decir qué festejó. ¿Sabe qué festejó? Que la Cámpora ganó la elección. Y ahora... La interna, dice usted. Ganó la interna. Ellos están pensando otra cosa. Pues, usted, ellos con esto mandaron al archivo a todo el viejo peronismo para ellos. Le sacaron el peronismo de encima. Claro. Ahora, usted se debe acordar, yo me acuerdo perfecto, cuando Menem pierde... Sí. ...sólo el intendente Anillaco se quedó con Menem. Todos los demás se fueron al otro día. Sí. Es probable que pase lo mismo. Es probable que pase lo mismo. ¿Y entonces? Bueno, pero... Bueno, ese es el desafío que Cristina tiene, claro. Claro, ese es el desafío que ella tiene y ella lo está haciendo bastante bien. Porque Menem... Porque Menem dejó sobrevivir al partido peronista, al justicialismo, que tomó otras formas. En cambio, ella no. Ella lo está combatiendo. Ella se está quedando con la tropa propia, los leales propios, los que han dado... Adolfo, perdón que lo interrumpa, pero para que eso que usted dice suceda, debería ganar un peronismo. O sea, debería ganar un peronista. Si gana un... No sé, ¿Macri? Bueno, sí, no sé, no sé. Porque si gana Macri va a tener una debilidad enorme, porque no va a tener parlamento propio. Está bien, pero no estamos hablando ya del poder político, digo, para conducir el destino de la nación. Digo, dentro del peronismo. Si los dos peronismos posibles de hoy pierden, ¿qué hace el peronismo? ¿Se queda con Cristina que fue presidenta o que lideró? No, no, no. ¿O se queda con el peronismo que representan ustedes? Mire, no sé, ahí no sé. Yo creo, me gustaría que el peronismo unido sea una expresión que contribuya a la unidad nacional y que contribuya a que el próximo gobierno sea exitoso, que podamos solucionar los problemas de la Argentina. No podemos seguir enfrentados con un odio y una división que daña muchísimo toda la posibilidad de logros en la Argentina. Claro, pero quienes no son peronistas y tienen tantos años en la política casi como usted, lo que dicen es, si no gana el peronismo en las próximas elecciones, la interna peronista va a terminar sumiendo al país en una suerte de pelea interna para ver quién constituye ese poder pensando en 2019. No, 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 no va a ser así. Yo creo que, vamos a suponer, usted está imaginando que ganara Macri. No, bueno, una expresión no peronista. Bueno, Macri. Sí, claro. Bueno, Sanz podría ser, ¿no? En ese interno. Entonces le pregunto, ¿y a Scioli dónde lo ubica usted? Scioli es kirchnerista. Él ha decidido entre Cristina y Perón, se quedó con Cristina. Así que no hay ninguna duda, se quedó con Cristina. Pero él dice otra cosa, ¿eh? Bueno, sí. Él dice que al revés... Ahora, usted sabe que es curioso, porque yo coincido con lo que usted dice. Sí. Y hace varios meses me encontré pensando lo mismo, digo, ¿no? Cristina tiene que optar entre el partido o su partido, ¿no? Ahora, cuando uno ve con un enfoque histórico este gobierno, no hubo un gobierno más parecido al primer y al segundo peronismo que este. Bueno... En muchas cosas, en lo simbólico, en los gestos, en la manera de pelearse con la prensa, en lo social, etc. O sea, fue muy parecido, pero muy... Pero hay una diferencia, hay una diferencia. En el primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, hubo una enorme cantidad de realizaciones positivas que movilizaron la industria nacional, la industria aeronáutica, la automotriz, pusieron en marcha la marina mercante, la Argentina era la bandera que se paseaba en el mundo después de la posguerra y era el símbolo de la paz. Pero eso está en el año 52. Esto está en el 52. Bueno, pero el kirchnerismo también puede decir que hasta el 2011 la economía creció... No, pero no como hubo, no como creció la economía. No, claro, no. No como creció ni tampoco fue un símbolo. La Argentina de Cristina y de Néstor se pusieron detrás de Venezuela. Una posición muy pobre a nivel internacional. Ahora, usted recién, Rodríguez, hablaba como factor muy importante de concentración de poder a la cámpora, ¿no? Sí. ¿Cómo cree que va a ser la cámpora sin el alimento del Ejecutivo, no? Porque muchos consideran o analizan que no es una juventud que se ha creado desde abajo hacia arriba, sino que todo lo contrario, ¿no? Con el dinero de arriba se ha sostenido. ¿Cómo puede sostenerse la cámpora sin manejar el Ejecutivo? Se va a manejar con el dinero de las empresas donde son directores, donde tienen acciones. Bueno, si son coherentes con lo que ustedes mismos nos cuentan de los desastres que tiene la Argentina, advertirán que hoy tienen un poder económico impresionante. Bueno, pero si no ganan las elecciones, ¿ese poder económico lo van a perder? No, no sé si lo van a perder. Y sí, todos esos funcionarios van a ser desplazados por el nuevo gobierno. Sí, sí, está bien. No le quepa la menor duda. Sí, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Si el próximo gobierno tiene la firmeza y la decisión de cambiar las cosas en la Argentina, sí. Gracias por la comunicación, Adolfo Rodríguez. Ya quien hablaba, senador, por San Luis de Compromiso. 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 San Luis de Compromiso.